Compañeras, compañeros, faltan 20 días, nada más 20 días. Grabémonos esa cifra en la cabeza, en el corazón y en las manos. 20 días. La tarea por delante, la hazaña que tenemos que emprender en estos próximos días es enorme. Pero como dice Paco Ignacio Taibo, es una que va a cubrir nuestra vida de orgullo. Podremos decir a nuestros nietos, a nuestros hijos, yo amé a mi patria con hechos. Yo liberé a mi patria de quienes la saquearon, de quienes la ensangrentaron, de quienes nos han humillado por tantas décadas. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador. Compañeras. Compañeras, compañeros, pongámonos atentos. Los señores de la guerra del PAN, los señores de la brigada blanca, los de los halcones, los que nos masacraron hace años frente al casco de Santo Tomás y el San Cosme, los señores del batallón Olimpia, los ponos de Peña Nieto, están aquí. ¿Les vamos a abrir las puertas del poder? ¡No! ¿Nos van a amedrentar? ¡No! ¿Les vamos a tener miedo? ¡No! ¿Qué vamos a hacer, compañeros? ¡No! Con imaginación, con audacia, con inteligencia, pacíficamente, con nuestros votos, cuidando nuestros votos, vamos a transformar este país. Vamos a traer la paz con justicia y dignidad que nos merecemos. ¡Vamos a hacerlo, compañeros! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!